Leonel Güembes de la Cámara de Jóvenes Ganaderos asegura que están al frente del relevo nacional en este sector y que se encuentran promoviendo iniciativas para que más personas puedan continuar en el legado de sus sucesores. Efectivamente, una de las necesidades que como sector agropecuario estamos teniendo es ese relevo generacional. Entonces, dado a eso, uno de los objetivos de la Cámara de Jóvenes Ganaderos es fortalecer y empoderar a los jóvenes para que vayan involucrándose en las actividades de las fincas para que ese relevo sea eficaz y que podamos mejorar los resultados que nuestros padres han tenido en el desarrollo del sector agropecuario. Uno de los pilares fundamentales de la economía nicaragüense es el sector agropecuario. Entonces es importante que nosotros los jóvenes nos involucremos en las tareas diarias para que nosotros podamos incidir y podamos aprender ese legado que nuestros padres han hecho hasta el día de hoy de manera muy eficiente. Como jóvenes se encuentran implementando la promoción de la innovación digital para mejor en la producción nacional. Pero nosotros tenemos el reto de implementar nuevas tecnologías para tener mejores resultados. Dentro de la Cámara de Jóvenes Ganaderos nosotros estamos promoviendo la sostenibilidad, esa parte amigable entre el medio ambiente y uno de los sistemas que estamos utilizando y promoviendo, el sistema de pastoreo racional Boazán, que es un sistema que te permite ser más eficiente y amigable con el medio ambiente. Nosotros como Cámara hemos venido realizando desde el año pasado varias actividades. Hemos tenido encuentros nacionales porque tenemos presencia de jóvenes de los diferentes departamentos y municipios del país. Somos una Cámara muy activa. Tenemos grupos donde todos los días abordamos temáticas de interés nacional. Y por eso nosotros nos hemos llamado agentes de cambio. Porque nosotros tenemos que levantar la bandera del cambio que tenemos que hacer para desarrollar la ganadería y el sector agropecuario de nuestro país. Sí, gracias a Dios estamos ya en los últimos días de la canícula. Hemos tenido una canícula mixta, en algunos casos nos ha dejado sacar la cosecha de primera. Y ahora pues ya estamos preparándonos para la postrera, que el próximo domingo termina el ciclo de la canícula. Y ya pues ya estamos preparándonos nosotros para sembrar. Porque según los pronósticos vamos a tener un invierno bueno. Tuvimos una canícula mixta que nos ha permitido sacar nuestras cosechas y que los pastos estén recuperados. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.